Maestro de escuela, autor teatral y poeta festivo de talento, José Rodao deja huella en los periódicos de su época. El escritor Carlos Álvaro desempolva la biografía de un segoviano excepcional y nos sumerge en la castilla hermosa y decadente que fascinó a los hombres del 98. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com